Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto desde el CESA de la Junta Auxiliar Romero Vargas. En esta jornada de vacunación nos hemos encontrado con diferentes escenarios. Orden, como en este lugar, y desorden, como en otros lugares. En el siguiente portaje le cuento los detalles. El atole y los tamalitos fueron la salvación de decenas de poblanos que se formaron en la Junta Auxiliar de la Libertad. Algunos llegaron en ayunas desde las 3 de la mañana con la falsa idea de que aquí en madruga Dios lo ayuda. Hubo personas que, aunque les tocaba a las 11 de la mañana, llegaron desde las 5 a formarse. Y a otras a quienes les tocaba hasta las 3 de la tarde, ya estaban esperando desde las 7 de la mañana. Y aquí ya estamos aquí amaneciendo. O sea, ya lleva como 4 horas aquí. Sí, 4, 6, 8 horas. Ya terminamos y estuvimos un rato ahí, estamos en la fila equivocada. Oiga, ¿usted a qué hora le toca? A mí me toca de 3 a 5. ¿Y entonces decidió venirse ahorita desde las 7 de la mañana? Nos dijeron eso, que viniéramos a las 7 de la mañana por una ficha. Lo cierto es que no hay ninguna ficha que sacar. Únicamente tiene que llegar el día y la hora a la que le toca. Como en el caso del CESA de la Junta Auxiliar Romero Vargas, en donde la mayoría de los adultos mayores acató esta indicación. Y a diferencia de la libertad, en donde esperaron más de 6 horas, aquí, así como llegaron, fueron vacunados. Para entrar como 10 minutos. Muy amable toda la gente y sí, felicito, sí los felicito, la verdad. La buena organización de algunos puntos agilizó el proceso. Como en el hospital del IMSS de La Margarita, donde incluso vacunaron a adultos mayores, aunque no les tocara en dicha sede. Sin embargo, al mediodía la gente comenzó a aglomerarse y solo recibieron a quienes les correspondía en ese punto. La verdad, tienen muy buena logística aquí en La Margarita. La afluencia está excelente. Realmente no hay ningún inconveniente para poder ponerle la vacuna a mi mamá. Las autoridades de salud resaltaron que hay vacunas suficientes para todos los adultos mayores de la ciudad de Puebla. Así que no haga filas innecesarias. Usted o su familiar recibirá la vacuna sin ningún contratiempo. Enet, este es el segundo día y todavía faltan dos días más de la aplicación de la primera dosis para todos los habitantes de la ciudad de Puebla mayores de 60 años. Es el reporte de Volvento. Me despido. Buena tarde. Muchas gracias, Manuel, por la información. Ya nos quedó claro que hay buena organización, buena logística. No hay ninguna necesidad de que vaya con tantas horas de anticipación por su propia salud, por protección. Y para evitar aglomeraciones, no lo haga ni mañana ni pasado mañana que van a seguir vacunando aquí en la capital del estado de Puebla. Gracias.